y hola que tal amigos de youtube como están estamos aquí con un vídeo nuevo amigos y en este día les estaré mostrando una belleza que está oculta aquí en el municipio de weyapan de ocampo aquí en el estado de veracruz un lugarcito bien bonito aquí en el río dos caños amigos vean un río muy bonito que está aquí en este municipio de weyapan y en este día les estaré mostrando cómo está este río hoy es un día domingo un día bastante soleado solo para venir a refrescarse amigos y en esta ocasión que vine aquí amigos quería aprovechar para llevarles estas imágenes preciosas así que ya vamos al río y amigos ya estamos en el río dentro del río amigos y ven es un río donde hay peces obviamente hay rocas abajo y eso mismo hace que el río el agua esté bastante fresca y ahorita vamos a dar nuestro chapuzón en este calor que estamos a 32 grados y vamos a entrar ahorita estamos en situaciones de pandemia amigos pero aún así hay familias que vienen a recrearse un poco en este río en este río que hay partes hondas hondas y partes profundas tan profundas y no tan hondos y hay gente que vienen a recrearse amigos como en esta partecita que es una parte casi pasa por el suelo del agua una pequeña corriente que está ahí y estamos aquí en esta parte más o menos está bastante hondo ya viene a bajarse el agua y así estamos amigos el río está bastante limpio amigos si el río está bastante limpio limpio aunque tú sabes ustedes saben de que yo soy fanático en meter mi mi cámara al agua para grabar la parte interna del agua pero en este caso estas rocas están un poco lodosas por abajo y por eso es que vean apenas toco y ya sale el lodo ya sale el lodo y por esa razón es que no puedo grabar el bajo el agua pero aunque me gustaría pero en esta ocasión no voy a poder vean cómo se están recreando la gente a mí es un río que no tiene construcciones cercas ni ni hay como remodelaciones y nada en este río me dice que en tiempos de semana santa y en vacaciones más que todo la gente viene a llenarse esto de mucha gente amigos a sacar cayucos así para remar y vienen vendedores ambulantes vienen gente de otros municipios a recrearse aquí a pasarla bien chingón y nosotros esta vez estamos aquí hoy es fecha a ver hoy es fecha domingo 14 de marzo del año 2021 amigos son es aproximadamente a ver 2 52 minutos de la tarde y estamos aquí las autoridades no permiten venir mucha gente en familias grandes en este río pero pueden venir en una familia como de 5 personas y así pero no permite a venirse a llenarse ya que la situación que estamos pasando es bastante fuerte por lo de la pandemia y pueden venir a recrearse la verdad les recomiendo mucho a conocer este río este río es bastante largo amigos no manejo bien la distancia la distancia que tiene pero este queda aún a una esquina del municipio de huayapan y el río sigue sigue si no me equivoco dos dos bocas y así sigue más ríos y pasa por la orilla del 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 municipio de huayapan y claro aquí las rocas están bastante bastantes 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 lisas amigos yo por ejemplo ahorita estoy usando sandalias estoy usando sandalias mis sandalias si amigos y aquí le llaman huaraches huaraches y esto me evita que tenga contacto directo con las rocas o que me resbale si amigos y otra cosa amigos también se pueden pueden recrear para la gente que ya tienen experiencia para nadar en esta parte que que ahorita que fui estaba bastante hondo ni logré tocar los pies ahí pueden llegar a meterse tirándose para la gente que que saben nadar amigos para la gente que saben nadar hay gente que dice de que se clavan tiran a clavazos desde allá arriba pero oído amigos es para la gente que saben nadar si porque esa parte está bastante hondo y no vaya a pasar una tragedia no vaya a pasar una tragedia por eso sólo recomiendo para la gente que saben nadar así es y si traen niños recomendablemente venir con algún adulto que saben nadar aún así aunque estén en en la parte baja del agua no es recomendable dejar a los niños solos siempre hay que cuidar y estar pendiente de su familia más de la gente gente de menor edad de los niños más que todo y aquí estamos es una belleza este lugar amigos es una belleza belleza oculta que no mucha gente lo saben y que sólo la gente cercana vienen a visitar en este bello lugar vean 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 el río amigos las rocas están reflejándose perfectamente vean y el río sigue para allá está muy bello amigos este río amigos está bastante largo y grande amigos especialmente en esta parte del río es bien largo amigos se suben aquí y si si lo aprecian vean toda esa parte está grande para entrar una cantidad grande de gente y sigue vean ahí sigue es muy bonito también para mí hay estacionamientos también para la gente que que vienen de otros municipios cercanos catemaco acayucan minatitlán de covarrubias vean estacionamiento libre hay gente que estacionan ahí su vehículo y disfrutan del hermoso río en este momento no hay mucha gente y por eso se siente bastante seguro dejar los carros ahí no no he venido en tiempo en donde la gente se se llena como por ejemplo semana santas que la gente se llena pero por el momento ahorita está bastante seguro amigos y así mismo amigos termino mi vídeo ya saben que si les gustó el vídeo no olviden dejar su like compartir comentar ahí abajo a ver qué opinan de este hermoso lugar y si es la primera vez que miras mis vídeos que no se les olvide suscribirse a mi canal ahí en una parte de abajo que les da una opción de suscribirse dale en click y activa las campanitas para que no se pierdan de mis más vídeos amigos gracias por el vídeo les saluda desde weyapan de ocampo veracruz evro king y mil saludos hasta la próxima vean esto amigos presencien en este otro extremo del mismo río vean allá hay gente lavando no bañando y disfrutando de este río vean qué belleza amigos cómo pasa el río el río está clarito clarito no sé si se aprecia en la en la imagen pero vean está hermoso precioso está esto esto creo que se llama este este piña del balneario del mismo río piña piña así escuché guau vean esto amigos está precioso aquí como para pasar todo el día todo el día trayendo de comer y refrescándose verdad aquí está precioso aquí